Hoy es 10 de septiembre de 1888, estoy en Asunción, Paraguay y sé que no me queda mucho de vida. Antes de asumir la presidencia de la nación, había tenido una amplia experiencia con la educación. En 1826, con tan solo 15 años, fui maestro rural en San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis, cerca de mi San Juan natal. En 1832, fui exiliado en Chile por oponerme a Rosas y fundé una escuela rural en Pocuro. Lamentablemente, en 1840, tuve que irme del país nuevamente a Chile. Allí aconsejé al presidente Manuel Montt crear la Escuela Normal de Preceptores. Dos años más tarde, cuando fui inaugurada, fui nombrado director de la misma. Fue la primera escuela normal que fundé. Además, fui designado miembro académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. Entre 1845 y 1847, fui enviado por el presidente chileno Manuel Montt y viajé por Europa y Estados Unidos de Norteamérica para estudiar los sistemas educativos. Una vez que se produjo el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, el primero de mayo de 1851, junto con Mitre, Paunero y Aquino, regresamos desde Chile para apoyar a Urquiza. Participé en la Batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. En 1856, fui nombrado director del Departamento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires por el gobernador Bartolomé Mitre. En ese entonces, creé la primera escuela normal del país. En 1858, influí decididamente para la erección de dos escuelas monumentales, Catedral al Norte y Montserrat. Otros edificios escolares se levantaron en San Justo, San Martín, Quilmes, Morón, Varadero, San José de Flores, Merlo, San Fernando, Las Flores, Bahía Blanca y Chivilcoy. Todos en la provincia de Buenos Aires. Y entre 1862 y 1864, fui gobernador de la provincia de San Juan y creé escuelas primarias y colegios secundarios. En 1864, fui designado por el presidente Mitre, ministro plenipotenciario en los Estados Unidos de América. Cargo que desempeñé hasta 1868, cuando regresé a la Argentina y fui electo presidente de la nación. Aproveché muy bien mi estadía y jerarquía en Estados Unidos para estudiar minuciosamente el sistema de instrucción pública que tan buenos resultados se estaba dando en el país del norte. Contraté docentes destinados a ejercer en Argentina. Además, tuve la satisfacción de ser designado Dr. Honoris Causa por la Universidad de Michigan el 2 de julio de 1868. Entre 1837 y 1888, escribí y publiqué 18 libros, tres referidos específicamente a la educación, método de lectura gradual de 1842, de la educación popular en 1849 y educación común en 1853. En la presidencia de la nación, me esforcé por convertir en realidad mis dos postulados básicos, educar al soberano y civilizar al educando. Por otra parte, demostré que la democracia sería una falacia sin la concreción de la educación popular. Mi ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, fue mi brazo de derecho en la ingente obra educativa desarrollada. Durante mi presidencia, no solo creé centenares de escuelas primarias y decenas de colegios secundarios, sino que los doté de material didáctico, de gabinetes de física, de laboratorios y de colecciones de ciencias naturales. Fundé también unas 100 bibliotecas populares, establecí cursos nocturnos para adultos, inicié escuelas ambulantes para la campaña y creé escuelas normales en Paraná, Santa Fe, Tucumán y Salta. Instituí becas para alumnos pobres y 10 becas para quienes deseen formarse en la escuela normal de Paraná. Inicié el Instituto para Sordomudos, creé el Observatorio Astronómico en Córdoba, la Academia de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físicas, el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval. Hasta tanto, las escuelas normales entregaron sus graduados traje de los Estados Unidos de América 65 maestros, los cuales eran 61 mujeres y 4 varones. La primera en llegar fue María Elizabeth Gorman de Dayton, Ohio, quien arribó en 1869 y tenía 25 años. Durante los siguientes 45 años continuaron llegando maestras normales de ese país que se desperdigaron por las 14 provincias argentinas. La mayoría de estos docentes se habían formado en el método de Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo, seguidor de las ideas del ginebrino Jan-Jacques Rousseau. El método consistía en enseñar siguiendo el orden de la naturaleza, de la síntesis al análisis, de lo concreto al abstracto y de lo simple a lo complejo. Cuando asumí la presidencia había 1.082 escuelas y cuando terminé mi mandato había 1.816. El alumnado primario pasó de 30.000 a 100.000 y los docentes de 1.778 se incrementaron a 2.768. Esa fue parte de mi obra y mi legado.